Bueno, ahora llega nuestra sección curiosidad de con Jaume de Proyecto Japan, ¿no? Perfecto Creo que estaba ahí... ¡Hola Jaume! Creo que hoy nos habla de lavabos, ¿no? Hola a todos, pues sí, esta semana vuelvo a estar aquí desde casa y efectivamente os voy a hablar de lavabos Bueno, si habéis estado en Japón y os ha dado un apretón repentino Posiblemente, espero, que no hayáis tenido que sufrir mucho porque, bueno, hay muchos baños públicos Y, bueno, pues en la mayoría de edificios hay lavabos, puedes entrar, no hay problema, ¿vale? Pero estos baños que os traigo hoy no son unos baños cualquiera, sino que son unos transparentes Sí, sí, resulta que en Tokio, concretamente en varias zonas del Parque Yoyogi de Shibuya Han abierto unos baños públicos que tienen la peculiaridad de que las paredes son transparentes Entonces puedes ver lo que hay dentro Hostia, pero te pueden ver mientras haces tus cosas Ahí está la gracia, no te pueden ver mientras haces tus cosas Resulta que estos baños tienen un cristal transparente, pero que es inteligente De manera que cuando detecta que cierras la puerta por dentro El cristal se vuelve más oscuro, se vuelve translúcido Entonces desde fuera no puedes verlo de dentro Y desde dentro no puedes verlo de fuera, ¿no? Sería súper curioso estar tú ahí sentado viendo a la gente paseando por el parque Os he mandado unos vídeos de mi amiga Marina que vive en Tokio Para que veáis el funcionamiento de los baños, súper curioso Ya veis que es desde fuera desde dentro, pues se ve Pero cuando cierras la puerta, pues no se ve Esto es una iniciativa de la Nippon Foundation que se llama Tokio Toilet Y que está promovida por esta organización, Nippon Foundation que acabo de decir Y lo que se pretende con esto es poco a poco ir eliminando los antiguos baños públicos Para, de cara a los Juegos Olímpicos, ya de 2021, ¿no? Pues tener unos baños más modernos y más cuidados Está planeado instalar un total de 17, creo que 17 baños públicos En diferentes zonas de Tokio, creo que todos son en el distrito de Shibuya Y bueno, cada baño está diseñado por un arquitecto o un diseñador diferente En concreto, estos baños transparentes se han diseñado por el diseñador y arquitecto japonés Shigeru Ban, que además fue el ganador del premio Pritzker Que es en el año 2014 Y el premio Pritzker, por lo que he leído, porque yo no conocía la verdad Es el más importante o el más prestigioso de arquitectura a nivel internacional Como digo, cada lavabo de los 17 está hecho por un arquitecto o diseñador diferente Ya hay 7 abiertos en Tokio Y podéis verlos en la web tokiotoilet.jp Y podéis ver el diseño de cada uno de los baños Y quién ha sido el diseñador o arquitecto que lo ha hecho Como digo, es una iniciativa fantástica Pero lo más curioso es que los primeros que han abierto son estos baños que son transparentes Entonces eso, pues desde fuera se ve lo de dentro Cosa que me parece muy loca y muy curiosa Bueno, y de la limpieza y todo eso, ¿cómo ves? Porque desde afuera se verá si está limpio o no Pues según la Nippon Foundation El objetivo es que estos baños públicos resistan el paso del tiempo Y además que la experiencia de usuario Resulta raro hablar de experiencia de usuario siendo un lavado Pero quieren que la experiencia de usuario sea excelente Por eso mismo, esta asociación sin ánimo de lucro La Nippon Foundation Junto con el Ayuntamiento de Shibuya Y la Asociación de Turismos de Shibuya Se han comprometido a mantener las instalaciones siempre en perfecto estado Además contarán con inspectores de inodoros profesionales Ya muy loco todo Para que los inspeccionen periódicamente Y así asegurarse que todo está bien Como dato curioso, en la web que os acabo de decir TokioToilet.jp Irán publicando cada vez que vayan a limpiarlos O hacer un mantenimiento Para animar a los usuarios a utilizarlos Porque claro, ¿de qué manera animas a la gente a usar un lavabo? Si no es por necesidad Pero bueno, la verdad es que si buscáis por internet Baños públicos transparentes Encontraréis mogollón hay vídeos, fotos y tal Y es súper curioso Los habréis visto en el vídeo que os he mandado Pero bueno, esta era la curiosidad que os quería traer Como dije la semana pasada Esto no es algo que te puedas llevar a tu casa Como souvenir Bueno, si te llevas algo del baño souvenir Ya cosa tuya Yo ahí no me meto Pero bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos la semana que viene O sea que... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias! ¡Yaume! ¡Yaume! ¡Interesante los baños! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!